Sosobrita, oye esto Chelo Chá Chelo Coge ahí Tú no sabes quién te habla El malocorita Sombra Oye, suelta todo Chelo Chá, una vez te chanceamos por Monkey Blight Por Ñengo, de que no te dimos un saco Especosá, tú tampoco estás sonando Tiro, te va a cotizar, mejor di que te embalaste Y volaste una empaliza, traicionero Te lo he mirado a todo el que te rodea, aquí vatico Pa' mí que tú trabajas con la DEA Pa' que tú tengas una idea, lo hacemos como tú quieras En calle soy malocorita en esto, papá, tiradera Tú, de pegarte has recostado de un lominero Tú, te has lleno de odio con los lomineros Yo meterte la mano es como fumamos un bañanero En el mismo bloque tuyo tengo palme misionero Qué juidero, qué juidero, qué juidero En el que te metiste, aparte de rapero Soy un gatillero Tú di que eres calle, pero tú no querés un cuero Tú no corres, tú le mueves la pujita del millero Yo, demasiado cínico, que no te juega verídico Una guerra con membranes, que no es lo mismo que con químicos Un flow o estrambótico, rapeando un maniático Tú eres una sirena y una gló de la de plástico Bacalao, estamos claros que tú no me aguantes un rao Tú me escuchas, porque me metí una Marta Loven Brown Esto es rap, underground, yo no canto como Chris Brown Yo te caigo ayer, guerreres, una goma calibrado Y te la piso, con tu monja, con suave, para traer el piso Nunca he visto que un león le hacen ni que mishu mishu Por más que le tiran lápiz, lápiz, te hace casomiso Yo le tiro hasta panito coco, yo no me contigo Entonces ven, pa' que te ponga la paja Te paga la tiradera, que este loco no relaja Te mando boche a las cajas, te di tu paliza Te rompí tu raja, te pasé como a 200 por el lobo Cuando empaquete a chelo, no va a haber médico pa' cochelo Después de esta canción ya nadie va a conocelo A chelo, no va a haber médico pa' cochelo Después de esta canción ya nadie va a conocelo Tú dices que no eres guapo, ven pa' que lo hagas conmigo Lo hagas conmigo, ven pa' que lo hagas conmigo Tú dices que no eres guapo, ven pa' que lo hagas conmigo Lo hagas conmigo, ven pa' que lo hagas conmigo Esta vaina está de pinga, ya no fuimos hará, cora, fuimos gringa Estoy que no respeto culo, diario hay una distinta, tú echa uno Yo la voy doblando por la quinta, tú no cabe en este coro Dime qué es lo que tú pintas, muévalo, para prendelo como un mal oro Usted lo cura esa crijuela, de eso estamos claros Pero coño, pa' que diablos me quite los moños Si no me lo habías quitado, tuvieran como lo de estoño Es ripé ñaño, me acuerdo y me pongo ñoño Como si yo fuera un niño, he demasiado que lo extraño Lo hacemos con cualquiera, tú cuentas con su tamaño Yo cuento con una mitad en hueso, que eres de ñaño Háblame de topo, dime qué pasó con Nico Los que a ti te producían no quieren hacerte un disco Tú dices que eres rico, pero a ti no se te nota Mejor no hágame entrevista, que te ve como un idiota Yo a ti no te conozco, ni te quiero conocer Ni siquiera un vaso de agua te pido, aunque tengas sed Hasta hablando muchachito, se te ven a mal afecto Y a pie, pero ando con sandón en un cg Yo, de chamaquito me gustaba jugar bola Enfermo con la masita y los carritos que hace bola Ahora después de grande fue que Manguedo pasó Las cuatro metralladoras, más de cimienta popora Yo, tengo un reloj que da la hora Con mujer, se parece un guito a esa maldita abusadora Usted no está de tiempo, blomo ahora Y a esa mierda que tiraste, ¿quién la hizo? Fue duro, dale, plomo ahora Bueno, pa' que te achelo No va a haber médico pa' cochelo Después de esta canción ya nadie va a conocelo Achelo, no va a haber médico pa' cochelo Después de esta canción ya nadie va a conocelo Tú dices que no eres guapo, ven pa' que lo hagas conmigo Lo hagas conmigo, ven pa' que lo hagas conmigo Tú dices que no eres guapo, ven pa' que lo hagas conmigo Lo hagas conmigo, ven pa' que lo hagas conmigo Ah, tú no sabes quién te habla Papá tiradera, el que y el, el malocorita A lo por respeto, devuelve Yo no soy sin freno, ni soy rochi, ¿eh? Esto es rapía, mamagüevo ¿Qué es lo que? Parcero JM, o sea, parcero récord La sombra, produciendo Tú dices que no lo estás haciendo, eh, dices por respeto Tú eres traicionero Traicionero Y esa dema Como que el ladín le quitó una novia Ladín, no para Ay, 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 tito U Dile a la víctima que vaya volando el corneta Que salimos de cajería Gillo, gatillo Rico, RD Shandón, el mafi Malocorita Family Nani Record La familia Ay